qué tal amigos cómo estamos esta vez tenemos que hablar del tema selección colombia señores tenemos que hablar del tema colombia señores y es que señores selección colombia nos impresiona con la cantidad de jugadores que tiene el extranjero con la cantidad de jugadores que juegan un fútbol exquisito un fútbol que te invitan a querer enamorarte de todo lo que representan como selección el fútbol que explayan en la cancha caramba señores no desde un luis díaz hasta un mateos uribe hasta un sineste arra un yacer esprilla obviamente un juanfe quintero un james rodríguez aunque también tenemos que decir algo señores desafortunadamente a veces el talento en colombia es desperdiciado a veces el talento en guatemala en guatemala solo semejante de guatemala en colombia es maltratado y por qué porque hay mucho hay muchos a muchos jugadores muy buenos el filtro a veces es es muy minucioso a veces también tiene que ver mucho con las formas y no se entiende lo más importante para jugar en selección colombia debe ser la meritocracia debe ser lo que haces en lo deportivo no entiendo la verdad yo como un morelos que está rompiéndola en el rangers de escocia no está convocado un luis díaz que lo hizo muy bien en el granada que obviamente hizo que lo fichara al marsella no está en selección colombia un muriel un duván zapata no están en selección colombia y si a lo mejor fallaron mucho a lo mejor en selección colombia no han aportado pero esos 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 nombres esos talentos no tenerse un equipo nacional es inaudito es una vergüenza es hasta un insulto fíjense lo viene tomó lo como un mexicano a mí me gustaría tener jugadores rompiéndola en los rangers rompiéndola en el marsella jugadores el river play de boca juniors un wilmer barrios un de ser esprilla repito un bergara en monterrey hay muchos futbolistas colombianos que hoy por hoy son un portuento son un baluarte es un talento desperdiciado también tienes un royer martínez en el américa tienes aún luisa luis díaz obviamente tienes aún sin fin de infinito de jugadores que le están rompiendo no que le están rompiendo en una forma muy fuerte no tienes un john stefan medina tienes un borja en en el river play la baraja de futbolistas es realmente importantísima no a resaltar en colombia pero al final del día como le decimos siempre hay un digamos lo que un un resorte o un candado que hace que que no funcione que no trasciendan que no vayan más lejos selección colombia y eso que se debe creo que es el mismo mismo ego o el mismo resentimiento puede ser de de los técnicos de los futbolistas que no impiden que ellos se desarrollen y brillen para un colectivo porque muchas veces vemos que brilla un jugador o dos pero el colectivo a veces está muy pero muy solo en colombia llevan como 100 días 200 días y uno también sigue sin explicarse cómo carajo colombia no está en el mundial porque la calidad de futbolista los tiene no ya sea el esprit repetimos santos borré podemos seguir y seguir colombia fácilmente puede armar dos o tres selecciones altamente competitivas una selección con todos los mejores jugadores que están en europa uno segundo uno puede hacer una selección nacional digámoslo así no solamente jugadores de la liga nacional colombiana y otro puede ser una tercera selección con jugadores juveniles que están a punto y otros que no encajan todavía selección nacional no y los procesos juveniles y los que están pejando fuerte sub 17 sub 20 bueno colombia es un mar de talento a veces no desperdiciado sinceramente ya quisieran muchas selecciones de concacab de comebol tener el talento que tiene colombia y desafortunadamente a veces no es así o no se sabe aprovechar no se sabe utilizar y se siempre si sigue siendo el pecado más grande de colombia hasta hoy en día y lo sigue y sigue sucediendo con esto lo lorenzo esperemos que no sea así pero vemos que la las convocatorias dejan mucho que desear a mí me sorprende a muchos no están convocados que deben de estar selección colombia repetimos bastantes jugadores y no son aprovechados que demonios sucede uno se da cuenta que de deportes tolima de de a veces lugares que uno no piensa que van a producir jugadores se los producen atlético júnior vean el caso de luis díaz viene de los de lo más rural o más más bajo en el sentido de de escala social no desde la de una parte muy remota de colombia y aún así vinieron desde más abajo a donde está ahorita en el liverpool de las super estrellas del fútbol mundial uno no no dimensiona a veces que tanto estos futbolistas pueden llegar a producir o hacer y colombia lo tiene de una u otra forma colombia saca jugadores y saca y vuelve a sacar y vuelve a sacar y no son a muchos no son ni aprovechados vemos que colombianos en en ligas de segundo tercer orden dinamarca un gría bélgica de noruega y no son llamados ni siquiera convocados el hermano de luis díaz señores jesús díaz está en en el puerto y ahora qué lujo se da colombia repito colombia pueda armar dos o tres elecciones fácil sin despeinarse hasta el caso de bryant hill el colombiano salvadoreño su hermano mayor hill disputa entre colombia y el salvador otro jugador salvadoreño que está ahí que va para su 17 señores colombia tiene jugadores por donde sea y es raro repetimos es raro muchos colombianos también jóvenes en 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 argentina en en las academias del racing san lorenzo hay muchos unos en brasil también que ni son llamados ven como tanto talento acumulado a veces también repetimos es la fluencia la influencia del del vestuario que tenga con respecto al técnico o a la federación a quien le quieran hacer unos favores a quien no y de esa manera es como realmente a veces repetimos se pierden generaciones a veces se pierden procesos por las influencias de algunos y no hay meritocracia deportiva como que repetimos es que no es entendible que tienes tanto talento tantos jugadores canteras procesos en europa en sudamérica en méxico en eeuu ven lo del cucho el cucho hernández qué talentazo watford huesca getafe y ahora termina en el eeuu es un jugador así no puede estar en eeuu debe estar en europa o en méxico o en river o en boca y puede llamarse muchas elecciones colombia repetimos la baraja que tiene es amplia y si no van a este mundial que viene sería la catástrofe más grande que la historia del fútbol colombiano porque jugadores tienen talento hay en un entrenador que conoce los procesos de las entrañas de colombia como en esto lorenzo que estaba en época de pekerman está o sea no es un así que no es un inverbe de todo lo que sucede aquí en en el fútbol colombiano esperemos de todo corazón que las cosas pinten para para producir más jugadores futbolistas caiga procesos más serios y que la meritocracia deportiva sea la base de este proyecto amigos de selección colombia al final del día lo que más importa su opinión talento desperdiciado talento bien aprovechado deje su like suscríbase por favor reviento el botón de like para que este canal siga creciendo apóyenos suscríbanse su like es muy importante dios bendiga a colombia